¡Hola Polinesios! 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 Polinesios los quiero! ¡Los vamos! Rafa, Karen, Lesslie son los mejores ¡Mándanos saludos en su próximo video! ¡Los mejores! ¡Los amo! ¡Los abrazo! ¡Hola Polinesios! Solo les quiero decir que los amo y les mando un abrazo. ¡Soy tu fan! ¡¡ Polinesios! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ Tenemos y, ¡which tenemos! ¡Pulidesto!